En busca de potenciar el turismo en el Estado y en el país con capacitación a los guías turísticos, este día se inauguró el IV Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías Turistas que se llevará a cabo del 26 al 30 de noviembre en Morelia. Si ustedes me lo permiten, con la representación del señor presidente y de la señora secretaria de Turismo es muy grato declarar inaugurado este Congreso Iberoamericano y Nacional de Guías de Turistas aquí en este Centro Cultural Universitario de Morelia, Michoacán, hoy 27 de noviembre de 2013. Enhorabuena. Por encargo del presidente de México, Enrique Peña Nieto, se busca incrementar la derrama económica que genera el turismo y mantener a Michoacán como promotor turístico. Desde la Secretaría de Turismo nos hemos esforzado por consolidar y potencializar la demanda turística mediante tres vertientes de trabajo. La primera, innovación y competitividad. La segunda, sustentabilidad y beneficio social. Y la tercera, promoción y fomento. Juan Pasolas, vicepresidente de la Organización Mundial de Turismo, dijo que la imagen que se está dando de Morelia en el extranjero se ha confundido con Michoacán, donde se han dado hechos lamentables de delincuencia. Ciertos sucesos desagradables, propio del crimen organizado o de otras orígenes que han sucedido en algún lugar del Estado, pues se asocian a la capital, cuando todos sabemos que no es así. Esa es la imagen que damos. Por eso el secretario Roberto Monroy insiste en hacer campañas que intenten revertir esta imagen. Este evento consta de talleres, capacitación, ponencias y demás herramientas proporcionadas a los guías turísticos para brindar mayor atención a los visitantes. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.